Bien, muy buenas noches profesores. Bienvenidos a esta sesión de reforzamiento en el cual podremos reforzar el manejo acerca de la herramienta Genially. Tal vez sea una aplicación muy conocida por ustedes o ya han estado empezando a revisar, pero Genially es una herramienta que está pensada en la generación de contenido, en este caso interactivo. Muy sencillo de trabajar. En el que se podrá diseñar fotografías, presentaciones, objetos in-learning, gamificación, entre otros, los cuales se pueden ser utilizados en nuestros cursos virtuales. Una de las principales características que tiene Genially en este caso es su generación de contenidos interactivos que son sencillos de manejar. Genially, al igual que muchas otras aplicaciones, cuenta con los dos planes, un plan de tipo pago, el cual queremos que acceder a una licencia para poder tener acceso total a toda la galería de imágenes y plantillas que pueda tener. Así como también tenemos una opción de cuenta free, que también podemos utilizarlo para poder trabajar sin ningún inconveniente. Para este caso, como siempre hemos estado trabajando, voy a compartir mi pantalla para poder estar trabajando esta parte del Genially. Como podemos acceder a esta plataforma, es de manera sencilla, simplemente deberemos entrar al buscador de Google en este caso y escribir la palabra Genially. Una vez realizado el proceso de búsqueda, podremos encontrar la siguiente opción que menciona Genially herramienta, aquí está, de contenidos. Pone color rojito, ahí está, deberemos hacer clic, lo vamos a identificar con la siguiente dirección web, que es Genially.ly. Hacemos clic en esta herramienta y accederemos a la interfaz de trabajo. Cuando nosotros ingresemos a la plataforma, podremos visualizar la siguiente interfaz, donde nos da la bienvenida y nos dice que es una herramienta que convierte ideas en experiencias. Si nos seguimos desplazando un poco más abajo, veremos una información acerca de los contenidos que se van generando a través de esta plataforma, que vamos a poder ir utilizando. Y aquí, por ejemplo, nos da una alerta, ¿para qué puede usar Genially? Y nos da las categorías que normalmente está Genially dividido. Podemos encontrar presentaciones. Si yo quiero ver un modelo de presentación, debería hacer clic en ver, por ejemplo. Me cargará la interfaz de la plataforma y aquí podré visualizar un ejemplo de presentación en este caso. Si yo hago clic en siguiente, podré visualizar qué elementos puede contar esta plantilla, en este caso, que podamos ir utilizando. Si yo quiero ver una visualización completa, podré entrar a la opción de todas las páginas que tiene esta presentación. De igual manera, podré encontrar, por ejemplo, la parte de gamificación. Si hago clic en ver, podré visualizar, en este caso, una animación. Me dice que debo activar el audio. Como ven, tiene un sonido de tipo videojuego. Hago clic para iniciar. Y tendré las opciones de poder trabajar. Ya sea uno de estos elementos, por ejemplo, entraré a introducción. Me da un texto plantilla. Hago clic en detrás. Me voy a misiones. Y aquí tendré, por ejemplo, opciones de trabajo. Bueno, en este caso, es como de pequeñas autovolaciones, en la cual si yo marco una opción correcta, iré avanzando para trabajar en este caso. Si me equivoco, saldría en este caso una opción de pérdida. Y en base a impermículos, se terminaría el trabajo para poder estar trabajando en este caso. También, de igual manera, tengo imágenes interactivas, tengo, por ejemplo, infografías verticales, entre otra información. Los cuales, con las opciones de contenidos interactivos, podremos trabajar de manera muy sencilla. A ver cómo se ve en este caso. Como les mencionaba, si yo me voy a la opción que dice precios, en el menú de Genialy, podría acceder a la lista de precios que tiene esta plataforma. En la cual, podremos visualizar, en primera parte, que existen dos planes. Un plan enfocado, básicamente, para índole educativo y un plan para índole profesional. Normalmente, cuando existen planes educativos, normalmente son mucho más cómodos que un plan profesional, en este caso. Si yo dirijo, podré visualizar qué opciones tiene, en este caso, Genialy, frente a las demás partes. Como mencioné anteriormente, Genialy, podemos crear presentaciones, entre otros, utilizando su galería gratuita de imágenes. Podemos compartirlo, en este caso, no se puede importar ni descargar dichos elementos. Podremos visualizar los dos tipos de elementos que se pueda tener a lo largo del trabajo con esa parte de Genialy. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hago para crearme una cuenta? Simplemente, debo hacer clic en el botón que dice, Regístrate, ¿eh? Hacemos un clic en esta parte. Y aquí nos pedirá, por ejemplo, que iniciemos nuestro nombre, apellido, de ser necesario. Perdón, el email, la contraseña, repetir la contraseña y aceptar los términos y condiciones, que se ve en este caso. Con su defecto, loguearnos automáticamente, utilizando nuestra cuenta en Gmail, en cuenta en Microsoft, en LinkedIn, entre otros. Para mi caso, yo ya tengo una cuenta creada. Debería hacer clic en el botón que dice, Iniciar sesión. Ahora, cuando nosotros nos creamos por primera vez nuestra cuenta en Genialy, nos dirá al inicio que seleccionemos qué tipo de usuarios somos. Que puede ser docente, estudiante, diseñador. Que acá, en base a eso, les da unas preferencias, algunos diseños, al momento de mostrar las plantillas, en este caso. Bien. Como ven, en este caso, me sale la parte de inicio de sesión. Y como esta lo tengo vinculada a mi cuenta en Gmail, presionaré Continuar con Google. Hago clic en esta parte y me cargará la siguiente interfaz. En la cual, digamos, en este caso, deberé seleccionar mi tipo de usuario. Y pasaré a la plataforma en sí del Genialy. Como ven, en este caso ya cargó los elementos que tiene la parte del Genialy. Tendremos al lado izquierdo, el botón para poder crear nuevos Genialy, la lista de los elementos que he creado. Configuraciones sobre la parte de logo, diseño en esta parte de Genialy. Pero esto es accesible a través de una cuenta Pro. Y la parte de inspiración, que son plantillas elaboradas por otros usuarios de Genialy, que han decidido compartir su presentación. Bien. En la parte central, podremos visualizar en este caso, la lista de todos los Genialy que he creado. Así como también, el acceso al botón también de igual manera de crear. Para poder comenzar a trabajar, deberemos hacer clic en el botón que dice Crear Genialy. En este caso, deberemos seleccionar un elemento que crea necesario en base a algunas características. Por ejemplo, si yo necesito una presentación, seleccionaría presentaciones, elementos sociales, gamificación, entre otros. Inclusive, puedo seleccionar la parte de plantilla en blanco. Para poder hacer este trabajo, a medida de práctica, y como está trabajada ligadamente referente a la parte de presentaciones, utilizaré la opción de presentación. Bien. Cuando hago clic en presentación, podré visualizar la galería de plantillas que tiene Genialy. Tengo una barra en el lado izquierdo para poder cambiar de categoría, de ser necesario. O aquí podré ver las plantillas que otras personas han ido utilizando, en este caso, en Genialy. Debemos tener en cuenta una parte. Normalmente vamos a encontrar plantillas con esta estrellita, y sin ninguna estrella en la presentación que he utilizado. Normalmente la estrellita indica que es una plantilla, en este caso, de tipo PRO. Necesitamos tener una cuenta superior para poder acceder a esta galería de plantillas y también de las imágenes que pueda tener. Como sé en este caso, yo tengo aquí esta vista. Hago clic en conseguir plantilla y me va a salir una alerta. A ver, es una plantilla premium, necesitas acceder o subir de plan para poder acceder a ella. Hasta esta parte, profesores, ¿hay alguna duda, interrogante, que quieran que les aclare, por favor? Para comenzar ya con el desarrollo del mismo, de la misma herramienta. Bien, no hay ninguna consulta. Referente a esta parte, primer paso para trabajar en Genialy es la elección en sí de la plantilla que desea utilizar. Si bien es cierto, hemos ingresado a la parte de presentación y vemos una gran variedad de opciones, muchas de ellas tal vez tienen el símbolo de la estrellita, pero también encontramos en su gran mayoría también opciones gratuitas en este caso. Si yo deseo hacer un filtro en la parte superior, tendré algunas categorías que puedo utilizar o tipos de plantilla para filtrar. Por ejemplo, en este caso, yo filtraré todas las gratuitas, como se ve en este caso, y podré, por ejemplo, escoger una de ellas de acuerdo a lo que necesito. Si bien es cierto, puede ser un modelo que se adapte a las necesidades, o puede ser un modelo o estructura que ya hay previa, pero simplemente puedo cambiar alguno que otro elemento para poder trabajar sin ningún problema. Bien, vamos a buscar una plantilla, si hay alguna interesante. Para este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar esta presentación que hice, presentación de trabajo remoto. Hago un clic sobre la presentación, y lo que va a pasar en este caso es voy a poder visualizar un preview de los elementos que tiene esta plantilla para poder utilizarla. Por ejemplo, aquí lo tengo. Si le hago clic en Next, sigo viendo los elementos que este tiene. Y bueno, supongamos que esta plantilla es la que cubre las necesidades que tengo. Para ello, deberé simplemente hacer clic en Usar esta plantilla. Ok. Al hacer clic en Usar esta plantilla, podré en este caso, elegir qué plantilla voy a utilizar. Por ejemplo, acá justo nos da una alerta. Ay, perdón. Me dice aquí, pues recuerde, si no selecciona todas las páginas lanzadas o vinculadas entre sí, no van a funcionar. Es una alerta. Que nos recomienda que, por ejemplo, puedan importar toda la presentación. En este caso, yo solamente voy a escoger la carátula, esta presentación de aquí, y, por ejemplo, esta de aquí. Como decía, son simplemente tres elementos que he elegido. Hago clic en Añadir y me cargará la interfaz de Genialy en este caso. Esperemos un momento a que nos cargue esta parte para poder empezar el trabajo con Genialy. No sé si hasta esta parte hay alguna pregunta, profesores. Ya tiene pase, profesor David. Dígame, ¿cuál es su consulta? Bueno, mi preocupación es que nosotros estamos haciendo un curso de nivelación. Casi paralelamente estamos, estoy viendo el otro curso que ya están avanzando en el segundo módulo. Y la preocupación es que algunos puntos queríamos saber, ¿no? Y yo veo que es bastante interesante en esta programación. y no sé en qué momento podría dar esos reforzamentos o las consultas que requeríamos hacerlo. No sé si de repente mañana o no sé para cuándo estar programado. Ese sería mi consulta. ¿Diferente a qué tema, profesor? Disculpe. Tengo dudas en... Mira, yo estoy... Yo he empezado casi 15 días de retraso, porque los que de repente han programado mi correo no me han accedido y me he desnivelado prácticamente. Ahorita estoy con... Nivelándome el módulo cero, estoy tomando algunos puntos del módulo uno, pero ahí hay algunas dificultades que tengo para poder de repente hacerlo, ¿no? Yo recién estoy creando, inclusive me hago mil aulas, viendo los tutoriales y todo ello, ¿no? Y quizás ahí mi duda es, ya tengo mil aulas, ¿qué hago? ¿Qué sigo? Entonces estoy dando el examen, todo ello, ¿no? O sea, prácticamente estoy haciendo y esa es mi preocupación, ¿no? O sea, inclusive ya nos viene impresionando de que ya se va a cerrar esta semana. Por ejemplo, ya hubo un reforzamiento del módulo cero. En este caso aquí, por ejemplo, puede ver los videotutoriales de reforzamiento, que han sido básicamente puntos básicos. Desde cómo crear la cuenta hasta cómo ir implementando algunos elementos. En base a esto, por ejemplo, ha sido una medida introductoria que se ha generado. Además de eso, ha inclusive habido talleres anteriores de los mismos temas que está aquí, que pueden ir revisando. Esto, por ejemplo, se encuentra dentro del aula virtual. Oh, perdón, dentro del canal de YouTube. Que han sido reforzamientos que ahora último han sido generados en este caso. Puede darle una revisada referente a esta parte, profesor David. Ya, eso se encuentran ahorita en la plataforma, ¿verdad? Esto está en el canal de YouTube. Estos talleres que estoy dictando los estoy alojando en el canal de YouTube. Los voy a compartir en el enlace para que puedan revisarlo. Por ejemplo, estos últimos que hice el reforzamiento, módulo cero, había en dos grupos, por eso los dos les he subido. Se trabajaba lo más puntual posible en base a algunos elementos. Porque ahí ya, por ejemplo, ese taller de Geniali se trabajó cuando se hizo otras presentaciones online. Ahora estamos haciendo un pequeño reforzamiento de estos temas. Gracias. Muy bien. Más bien quería, no sé si mediante el WhatsApp me podría mandar algunas consultas que podríamos hacer con esta persona directamente, porque solamente ahí tenemos la dirección para entrar a estas clases. ¿Podría factible que no se ha ido a ver, ahorita los comparto. Este es mi número de teléfono. Mi nombre es... Para que puedan, si necesitan comunicarse conmigo en este caso. Bien. A ver, vamos a... Les dejo en el chat también por si acaso. Mi correo también les dejo por si acaso. Ahí está. Ahí está. Listo. Bien. Vamos a continuar referente a esta parte. A ver. Continuando. Como vemos, en este caso ya nos cargó la parte de la interfaz del trabajo. Genially es muy parecida a lo que es Powerpoint, se podría decir. Tenemos una zona donde se ve la visualización de mis diapositivas, un área central de trabajo, pero en vez de tener la barra de herramientas en la parte superior, lo tiene al lado, en este caso, al lado izquierdo. Bien. como se pueden ver. Si bien es cierto, la barra de herramientas no es similar a lo que es Powerpoint, es debido a que contiene otros elementos interesantes que se puede tener en este caso. Ok. Bien. Vamos a ver esta partecita de un ratito. Bien. Vamos a trabajar. En esta barra de herramientas tendremos los siguientes elementos. Uno, la edición de texto que me va a permitir añadir títulos, mensajes con diferentes estilos que podamos ir escogiendo. La posibilidad de encontrar imágenes dentro de la galería, de Geneleon en este caso. También podremos cargar nuestras propias imágenes. La posibilidad de encontrar diversos recursos, en este caso, imágenes sin fondo, animaciones, entre otros. Elementos interactivos como botones, íconos para generar alguna interactividad. Bloques inteligentes que es básicamente puede ser, por ejemplo, un gráfico con animación, entre otros. Posibilidad de insertar alguno que otro elemento multimedia externo, fondos de pantalla o fondos para las presentaciones y este último elemento de páginas que hace referencia básicamente a lo que estamos viendo en este caso, estas diapositivas. ¿Ok? Nosotros podemos inclusive colocarle un audio de fondo si deseamos a la presentación. Podemos editar absolutamente todo lo que contiene estos elementos. si yo me voy a un audio de fondo podré inclusive vincular esta parte de trabajo. Me da un segundito por favor profesores, creo que es una llamada urgente. Un segundito. Por favor. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Disculpen interrupción profesores. Bien. En esta parte a ver aquí el profesor Osvaldo me parece que estuvo tratando de escribir. Bueno. Podemos agregar un audio externo de ser necesario para darle un sonido a nuestra presentación o en este caso si queremos un audio del computador tendremos una limitante que básicamente nos dice que debemos tener acceso en este caso a una cuenta premium. De esta manera por ejemplo tendremos que tener en cuenta el manejo de estos elementos que nos va a conllevar el manejo de herramienta. Como les menciono hay las opciones de manera gratuita en este caso así como también opciones de pago que en este caso no puede ser tantas limitantes pero si en algunos casos no vamos a poder hacer ciertos elementos. Como ven en este caso por ejemplo no podremos agregar un audio para el caso de darle fondo a la presentación de nuestro equipo pero si podemos utilizar un elemento en este caso web de las plataformas conocidas por ejemplo en este caso. Bien vamos a continuar con esta parte. Nosotros cuando ya tenemos esta área de trabajo podremos utilizarla de manera sencilla no no es mucho la complicación referente a esta parte porque simplemente es edición en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo por ejemplo para cambiar algún elemento simplemente hago un clic y ya tendré la parte de la edición. ¿Ve? Por ejemplo no quiero el tema de trabajo remoto podría colocarle otro elemento por ejemplo presentación del curso virtual por ejemplo. ¿Ve? Tendré la posibilidad de agregar texto adicional por ejemplo presentado por y por ejemplo puedo poner mi nombre en este caso y estoy comenzando a editar estos elementos. ¿Pero qué pasa? Cuando yo por ejemplo hago clic sobre algún texto o alguna imagen voy a poder presenciar estos dos elementos. estos dos elementos aquí hacen referencia. El primero hace referencia a un contenido interactivo en este caso y el segundo el que está aquí básicamente es la animación. ¿Ok? Animación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo voy a entrar a un modo vista previa ¿Cómo hago para generar un modo vista previa? Aquí encontraré el símbolo del ojito para entrar en este modo. Pero antes siempre es necesario guardar nuestro Genialy con un nombre en específico. Yo por ejemplo cuando se crea automáticamente se pone Genialy sin título pero voy a poner un título en este caso presentación curso virtual por ejemplo. Ahí está presiono Enter y ya tendré mi curso guardado como se ve en este caso dice guardado y en este caso ¿Por qué menciona que es modo borrador? Como recién estamos empezando a trabajar esta parte del Genialy no hemos generado una publicación para que otras personas lo puedan ver perdón no hemos generado otras opciones para que otra persona lo pueda ver automáticamente lo guarda como borrador pero si en caso voy a compartir esta información ya por la web cambiaría del icono de borrador a un icono de público otro punto importante que debemos tener en cuenta en esta parte es que no solamente se va a trabajar con modo borrador y modo público sino también existe una opción de modo privado el modo privado normalmente es utilizado para compartir con ciertas personas los enlaces solo que la limitante en este caso es que necesita de una cuenta de nivel pro en este caso para poder acceder a los elementos de tipo en este caso de tipo de tipo privado en este caso perdón en este caso bien vamos a poder continuar con esta parte la ventana bien aquí está ahí está se me ha cambiado la ventana disculpen ahí está como ven en este caso por ejemplo se me ha cerrado la el navegador pero no se preocupen porque todos los cambios se guardan de manera automática bien aquí está nuevamente como lo he dejado tengo mi botoncito para empezar que básicamente es una animación en este caso que se puede tener este botón empezar surge de esta parte de elementos interactivos donde yo puedo encontrar elementos adicionales bien ahora simplemente mencionamos que íbamos a entrar a vista previa yo me voy a esta vista previa espero un momento y me carga como he podido apreciar en esta parte este texto se desplazaba hacia abajo es por eso que normalmente nos indica que con este icono que tiene una animación si yo deseo cambiarla vuelvo a presionar el mismo botoncito y al lado derecho tendré el panel de animaciones que se maneja en cuatro estados uno de tipo entrada de tipo salida que siempre se repita o cuando se pase el mouse por encima en este caso simplemente yo puedo cambiar el tipo de dirección en este caso que rebote por ejemplo que vaya desde el costado bien puedo cambiar esta previsualización de igual manera para la parte de abajo en este caso que sea desde el costado a ver vamos a poner así y aquí para que tenga un estilo diferente en este caso puedo ir escogiendo los elementos que más me parezca conveniente en este caso si yo quiero que sea continuo puedo poner que genere diferentes elementos como se ve en este caso bien vamos a cerrar esta parte y aquí tengo mi parte de trabajo ahora que vendría a ser el otro botón por ejemplo el otro botón que se ve como una manita en este caso esta opción cuando nosotros encontremos esta opción nos va a permitir agregar contenido interactivo es una de las características que tiene la aplicación Genely como contenido interactivo miren lo que estoy seleccionando es esta parte que hice presentado por y presiona el botoncito de contenido interactivo nos da esta alerta seleccione un tipo de interactividad que quieres que ocurra primer punto si quiero que ocurra en este caso que se muestre al pasar el mouse una etiqueta recomienda que esta parte sea para elementos que tienen poco contenido si yo quiero que cuando pasen a dar clic sobre esa palabra me muestre una ventana en este caso una ventana emergente sobre la presentación esto por ejemplo acá menciona que está enfocado para mucho contenido por ejemplo hemos visto hace rato la animación de la gamificación en ese caso si hacíamos clic en una pregunta pasaba a otra sino volvía a otra se usa por ejemplo utilizando la herramienta página que nos genera una vinculación entre las páginas de las diapositivas y por último tengo la opción que menciona enlace que es básicamente para colocar un enlace hacia un elemento externo a nuestra presentación estos vienen a ser los cuatro elementos de tipo de interactividad que tiene por ejemplo Genel vamos a armar un pequeño ejemplo referente a esto si yo por ejemplo hago clic en esta parte y genero una etiqueta por ejemplo me aparece este cuadro de texto donde podré editar la información para este caso podré por ejemplo completar mi promoción cada vez que pasen el mouse sobre el nombre del presentador puedo poner por ejemplo datos personales por ejemplo puedo colocar mi mail mi celular entre otros como medida al momento de compartir mi presentación pueda acceder a este elemento clic en guardar como pueden apreciar ahora el icono de interactividad ha cambiado de blanquito a azul y si yo hago clic en vista previa como ven tengo el texto en este caso miren cuando paso el mouse que ocurre me echo un clic simplemente he pasado el mouse que me genera esta ventana o esta etiqueta donde me muestra información básica que se puede ir agregando a nuestra presentación ahora por ejemplo si yo quiero agregar una interactividad a esta parte como ventana puedo colocar aquí por ejemplo un texto mucho mayor por ejemplo la importancia del curso virtual por ejemplo un ejemplo estoy haciendo de igual manera en este caso cuando es ventana tengo la posibilidad de elegir el tamaño como quiero que se muestre sea grande mediano o pequeño como el texto es corto voy a poner pequeño me delimita del área como se va a trabajar y simplemente pongo guardar ahora cuando alguien en este caso en la parte de presentación por ejemplo en el nombre sale algo que sale en el mouse pero cuando paso por el título no pasa nada pero si hago un clic me muestra esta ventana de esta manera emergente donde puedo ir agregando información ahora por ejemplo para el botón empezar yo quiero que por ejemplo cada vez que haga clic en esta parte se dirija en este caso a la sección que se encuentra aquí o bueno para saltarnos un poco el orden que vaya a esta parte de aquí está bien y hago un clic en esta parte y guardar ahora cada vez que alguien haga clic en el botón de empezar me irá a la última B saltando en este caso un elemento yo puedo de esta manera ir personalizando estos elementos como por ejemplo aquí han agregado botones en esta plantilla que usan la opción de etiqueta para generar este efecto bien como pueden ver estos vendrían a ser los contenidos interactivos aquí me faltó uno por ejemplo si yo por ejemplo quiero que esta presentación o este esta imagen cuando le haga un clic me lleve por ejemplo a una página en específica supongamos que va a ser el aula virtual que tenemos donde ingresamos nosotros voy a copiar en este caso y lo voy a pegar clic en guardar cambios y ya estaría ahora si por ejemplo en mi diapositiva 1 está agregado los cuatro elementos por ejemplo si veo mi nombre tengo una etiqueta si hago clic en el título una ventana en este caso si yo hago clic en la imagen me lleva a una página externa y si yo hago clic en empezar me lleva a una diapositiva en concreto de esta manera por ejemplo podemos ir utilizando estos elementos de interactividad que cada elemento se va agregando tiene estas funcionalidades hacia esta parte ¿hay alguna consulta referente a estos elementos de interactividad profesores? profesor Calixto por ejemplo si hablamos de las plantillas vamos a poder identificarlo con una coronita ahora supongamos que voy a quitar esta imagen seleccionamos y con la tecla suprimir se elimina me voy a la categoría de imágenes aquí por ejemplo voy a poder encontrar diferentes elementos si yo me voy por ejemplo a los elementos que no tienen fondo voy a poder encontrar una gran mayoría de gratuitos por ejemplo aquí voy a poner computadora a ver si me da algún vamos a buscar computa laptop entonces por ejemplo aquí por ejemplo me voy a poder agregar sin problemas normalmente cuando tengo algún recurso premium me voy a dar una alerta por ejemplo si entro en la parte de escenarios que está en la parte de recursos aquí voy a poder encontrar tal vez alguno a ver vamos a ver normalmente aparecen con el símbolo de una coronita la coronita nos indica que es un contenido en este caso premium en este caso voy a agrandar simplemente esta imagen para utilizarlo posteriormente normalmente el identificador que nos da es una coronita que nos indica que es un recurso premium en este caso tal vez en smart blocks bueno ahorita por ejemplo no estoy encontrando muchos premium pero si normalmente nos da esas opciones profesor ahí está acá me menciona la profesora Rosario ok bien aquí la profesora me menciona un ejemplo más con las interacciones todas las imágenes las tiene para modificar a ver profesores por ejemplo normalmente las imágenes cuando se tiene voy a eliminar sus títulos y subtítulos está bien hago clic para seleccionar tecla suprimir para eliminar está bien nosotros tenemos una gran galería ok yo estoy usando el efecto que estaba buscando acá en la parte de imágenes en fondo transparente encontré esta imagen por ejemplo esta imagen tiene esta posibilidad me aparecen esos dos elementos uno de la animación y el otro de la interactividad por ejemplo yo le pongo una etiqueta en este caso hago clic en el icono de una manito en este caso como se ve aquí hago un clic aquí me va a desplegar los cuatro elementos de interactividad voy a usar esta parte que es etiqueta hago un clic sobre etiqueta y me da este campo para trabajar por ejemplo voy a poner aquí visualiza el siguiente video y interpreta la información obtenida por ejemplo ok estoy agregando simplemente un texto si deseo le quiero agregar una imagen puedo buscar una imagen de mi computador vamos a ver si tengo alguna imagen ahí está por ejemplo esta y aquí se me va cargando el elemento ahí está ya me cargó la imagen hago clic en guardar y ya tiene la interactividad agregada si vuelvo a mi parte vista previa cuando yo coloque el mouse sobre esta parte miren me sale el video en este caso visualiza el siguiente por ejemplo que faltó el video e interpreta la información obtenida si yo pongo el mouse se va desplegando de esta manera yo en base a la necesidad que pueda tener referente al contenido interactivo podré ir agregando esta información ahora me dice que todas las imágenes tienen para modificar aquí por ejemplo tienen una gran variedad de imágenes alojadas desde diferentes plataformas por ejemplo si me voy a a Pixar by puedo encontrar una gran variedad de imágenes a utilizar caso contrario me puedo ir a otra plataforma para ir buscando en base a las necesidades igual tengo en la parte superior un buscador que me va a ayudar a hacer una referencia a esto en cuanto a recursos tendré de igual manera iconos elementos adicionales que puedo ir utilizando para personalizar mucho más mis diseños en este caso por ejemplo yo voy a poder aquí video para que me busque algo a la frente video y agregarle un icono aquí está el icono logrando y por ejemplo cuando trabajamos con los iconos tengo la posibilidad de cambiar el color por ejemplo me voy así y le cambio un color diferente de igual manera estos elementos también tendrán esos botoncitos uno para la interactividad y el otro para la animación de igual manera tendremos ilustraciones que si deseo puedo ir utilizando a fin de que se vuelva mucho más atractiva mi presentación por ejemplo esta hago un clic sobre esta parte y simplemente lo iría colocando en base a las necesidades normalmente cuando nosotros trabajamos se puede apreciar que hay un área en este caso estoy saltando parte del área de trabajo y un área blanca esta área blanca por ejemplo si una imagen llega a tocar esa parte de esa imagen al momento de utilizar la presentación no se visualizará solo se visualizará el contenido en este caso de la que está dentro del marco de trabajo no sé si se entendió esa profesora era lo que hacía referencia o me estoy equivocando por favor profesora Rosario profesora Rosario no sé si le aclaró la duda o la confundí más por favor me dice de un enlace que se agrega a una página exterior bien por ejemplo hago clic en esta imagen me voy al contenido interactivo que es la manito clic en enlace y aquí debo pegar una dirección web por ejemplo a ver por ejemplo Google supongo que la página de Google copio el enlace me voy al editor y lo pego aquí pego la dirección web que quiero utilizar estas opciones de visualización me dice que se genera una nueva pestaña o reemplaza en la que actualmente se encuentra normalmente se recomienda la primera para que siga manteniendo la presentación hago clic en guardar y ya se asignó el contenido interactivo si yo voy a vista previa me va a aparecer en esa parte el contenido interactivo presiono y me abre una nueva ventana de esa manera puedo trabajar otra opción que tiene por ejemplo la opción de Genially es la posibilidad de insertar videos por ejemplo no solo videos sino también audios pero ojo como mencioné hace un momento el audio tiene que ser o grabando en este caso nuestra voz o a través de un enlace web de alguna de las plataformas que se menciona como Spotify SoundCloud YouTube Freezer entre otros ok si en caso tratamos de subir nuestra computadora nos va a dar una alerta que necesitamos hacer cuentas pro de igual manera para la parte de video podremos utilizar ya sea videos de YouTube o Vimeo o elementos que se pueden encontrar ya sea en nuestra cuenta en Drive o nuestra cuenta en Dropbox si queremos embeber algún contenido podremos utilizar por ejemplo esta opción para mi caso por ejemplo voy a utilizar un video voy a entrar a YouTube en este caso y este acá aquí le voy a poner por ejemplo historia del 1 que es un documental interesante hago clic sobre el video que quiero compartir copio el enlace en este caso de mi video y me dirijo a esta parte por eso no pego la dirección web en este campo que menciona y presiono esta flechita ¿para qué? para que esto se convierta y se traslade un video a esta parte ahora simplemente me tocará personalizarlo para que parezca por ejemplo que estaba visualizándose directamente en esta tablet como ven simplemente estoy acomodando el tamaño y personalizando de mejor manera en este caso por ejemplo no se ve bien ¿por qué? porque me pasa esto mis dedos están siendo ocultados simplemente puedo cambiar la posición de la imagen llevarlo hacia más adelante más atrás para que no se vea afectado por ejemplo lo voy a ordenar y lo voy a poner delante de todo ¿ve? como ven ahora si calza el video dentro de la imagen si yo le doy clic en video o perdón vista previa tengo aquí el video ¿ve? como pueden ver en este caso por ejemplo me fastidia un poco la imagen que he cargado podría quitarlo por ejemplo en este caso para efectos prácticos voy a quitar esta animación que le he asignado para que no tenga ningún problema al momento de trabajar ¿ok? bien vamos a modificar esta parte en la parte de mi video si deseo inclusive puedo darle algunos efectos por ejemplo en mi video ¿qué se ve? no tengo la opción de contenido interactivo ¿por qué? porque simplemente es para reproducir algún elemento en cambio en este caso aparece este nuevo icono este icono normalmente está configurado para configurar el video por ejemplo si yo quiero que se genere se autogenere que se oculte la barra entre producción entre otros yo quiero que se autoreproduzca mi video ahí está hago clic en vista previa y ya está se empieza a cargar mi video ¿ve? y yo puedo ir visualizando el video que tengo para que de esta manera podamos trabajar sin ningún problema si yo paso mi mouse por esta parte se queda todavía creo que me olvidé poner un botón de guardar simplemente quitaría la animación que se ha colocado para este caso ¿ve? de esta manera puedo ir combinando diferentes elementos de ser necesario para evitar en este caso tener algún inconveniente por ejemplo limpio el contenido y guardo los cambios por ejemplo ¿ve? listo ahora por ejemplo voy a poner vista previa y si pongo el mouse no pasa nada ¿ve? yo puedo trabajar de mejor manera referente a esta parte de mi video ¿ve? y de esta manera puedo ir personalizando mucho mejor la presentación de mis elementos que puedo ir teniendo ¿cómo lo he realizado? aquí en la parte superior aparece un menú que es ordenar el que me da la posibilidad de organizar mejor los elementos que tengo ¿ve? para evitar algún inconveniente que se puede estar dando y de esta manera mejora mucho más la presentación que se pueda tener esto es por ejemplo si en caso estoy agregando un video ahora supongo que básicamente es algo similar a esto por ejemplo esto no es una computadora que muestra algo sino simplemente es una imagen que se le ha adecuado estos parámetros de trabajo para que dé la impresión que se está manejando en en esta parte de la laptop que ha sido cargada no sé si esta parte se entendió profesores de cómo cargar un video no sé si esta parte Bueno, no quedó nada en claro. Por favor, profesores, aquí estamos para poder ayudarlos. Profesor, una consulta. Sí, profesor David. Estos videos que usted está corporando en este tipo de programas, a veces los videos que tenemos siempre son pesados. Mejor dicho, para poder, de repente, presentarlos. ¿Hay un límite de capacidad? Por ejemplo, en este caso, profesor, los videos, como ven, yo lo estoy sacando de la plataforma YouTube. Normalmente, cuando nosotros trabajemos en un video, y sobre todo, si es pesado, ojo, si es pesado, profesor, hay que tener en cuenta algo. Cuando son muy pesados los videos, de preferencia, trabajar en una plataforma, sea YouTube o Vimeo. Vimeo, aunque Vimeo te da un límite. En cambio, YouTube, por ejemplo, no tienes un límite en cuanto al peso del video que puedas cargar. Simplemente debes respetar algunas políticas de manejo de información, nada más. Y de ahí lo puedes compartir directamente, como se ve en este caso. Pero, por ejemplo, si ustedes tratan de subir un video directamente, no van a poder, no les va a permitir que a la plataforma, simplemente les va a decir, en primer lugar, vínculese, pero con alguna de estas plataformas. Si yo lo tengo en mi Drive, se podría vincular desde el Drive, o en su defecto, desde Dropbox, simplemente ingresando a la plataforma. En este caso, me va a pedir permisos para poder visualizar mis archivos en Drive, y trabajarlo en este caso, para poder elegir. De esta manera, se puede ir vinculando esta parte de trabajo con el Drive. Me sale mi Drive, y tendría que buscar los elementos que creo necesarios, en este caso, para poder utilizar. ¿Qué profesor? ¿Necesariamente tienen que estar ya establecidos los videos? Exacto. En este caso, sí. En este caso, sí, tendríamos que trabajar, publicar los videos, en este caso, en YouTube. Como en este video, en este video, les mencioné, hay la posibilidad de tener los videos de manera pública, de manera oculta, ya depende un poco del manejo que leeremos. Pero sí, en este caso, para subir un video, no vamos a tener, solo vamos a poder subir, en este caso, imágenes, más que todo. Pero no nos va a permitir, en este caso, la carga de algún video. Igual, por ejemplo, para el caso del audio, como les mencionaba, en este caso, hace un momento, necesitamos ser pro, inclusive, para poder cargar un audio. En ese punto, sí tenemos que tener en cuenta esa profesora Vita. Entonces, profesora Alejandra, ¿qué links me está pidiendo, profesora, por favor? No sé si le pediría que me pueda ayudar. Me pide los links en la plataforma para practicar. Lo entiendo muy bien. En la plataforma hay un video tutorial, sí, de cómo manejar Genially. Pero, de todas maneras, aquí estoy reforzando esa parte. A ver, justo hace un momento, explicamos cómo era el proceso de crearse la cuenta. Para manejar, ay, perdón, es que me es Genially. Necesita primero crearse una cuenta, en este caso. Lo voy a facilitar para esta parte. Ahorita, por ejemplo, simplemente estoy utilizando Genially, los recursos, elementos que tiene esta parte. Para esta área que carga un video, simplemente he buscado un video tutorial. Perdón, un video, un documental, básicamente, que es este. Que es muy interesante. Bueno, de todas maneras, comparto el video. Si en caso lo desean ver, que es la historia del número uno. Que pueden utilizar, digamos, si en caso ven cursos de matemática. En este caso. Bien. Por ejemplo, voy a agregar una nueva página. Para agregar una nueva página, yo voy a encontrar aquí, debajo de cada elemento, esta opción. Añadir página. Al hacer un clic en esta parte, miren lo que va a ocurrir. Me voy a abrir esta ventana emergente. Y aquí voy a volver a encontrar todos los elementos de mi plantilla. Básicamente, ¿para qué? Para mantener el mismo orden de uso que estoy teniendo. Ahora. Caso contrario, no quiero usar el mismo estilo. Me voy a la opción que dice, plantillas en Genially. Y podré escoger un estilo nuevo, de ser necesario. En base a las categorías anteriormente mencionadas. Como ven, existen dos maneras de poder añadir una página. La primera, es utilizando el diseño normal. Por ejemplo, voy a usar una plantilla en blanco. En este caso. Y si yo deseo personalizarlo, puedo cambiarle el estilo. O dos, al momento de añadir una página, puedo cambiarme de estilo. Por ejemplo, uno de gamificación. Y puedo escoger uno de estos elementos que pueda, me pueda servir, por ejemplo. Por ejemplo, aquí pueden ver mucho la parte de la estrellita. Estos elementos sí son premios. Y los que no tienen estrellitas son, por ejemplo, gratuitos. Por ejemplo, acá está el quiz de marcianitos, que hace un rato vimos, como ejemplo. Y aquí están los elementos, ¿ve? Que así yo puedo trabajar. Yo quiero usar este elemento de aquí. Hago clic en añadir. Y aquí me da una alerta, por ejemplo. Añadir una nueva fase. Parece que hay unas páginas. Que tienen otro formato. Hago clic en añadir fondo. Y ahí está, ¿ve? Como se puede apreciar el nuevo estilo que se ha ido agregando. No quiero que se genere, control Z. Puedo ir retrocediendo los elementos que estos pueden tener. Aquí, por ejemplo, el fondo me ha cambiado a otro color. Si yo me voy a la parte de fondo. Puedo personalizar el fondo en específico. Para poder utilizar de otra manera. De ser necesario. Por ejemplo, puedo subir esta imagen. Y personalizarlo de mejor manera. ¿Ve? Siempre eso hay que, sí hay que tener en cuenta, profesores. Que tratemos de buscar un mismo estilo. Para evitar que haya algún desfaz. Porque a veces los diseños no se adecúan. A lo que yo tengo originalmente trabajado. Y como es en este caso, por ejemplo. La visualización ha cambiado bastante. Y ha afectado a todas mis opciones de trabajo. Por ejemplo. Vamos a tratar de cambiar a la versión anterior. En este caso. Vamos a ir a esta parte. Y utilizar la plantilla anteriormente que he cargado. A ver. Por ejemplo. Esta en blanco. Añadir. Añadir y fondo. Y ya está. Volví nuevamente al mismo estilo de trabajo que tenía anteriormente. ¿Ve? Y de esta manera puedo ir trabajando sobre esta parte. Esta es en base, por ejemplo, al cambio de diapositiva. Voy a poner otra que no haga que se pierda demasiado mi trabajo. Por ejemplo. Voy a Learning Experience. Y puedo utilizar, por ejemplo. Este quiz de aquí. Es un quiz genial que se llama, por ejemplo, la plantilla. Y puedo utilizar esta, por ejemplo. Ahí está. Y ya tengo mi quiz en este caso creado. Vamos a eliminar esta página en blanco. Y aquí tengo B. Uno y el otro. Si yo le doy al botón de Play. Se me muestra. Y aquí está, por ejemplo. Pregunta 4. Me hace, por ejemplo. ¿Por qué escogió la pregunta 4? Y puedo ir siguiendo pasando a las demás diapositivas de esta manera. Para mantener una interactividad. Es igual. Los elementos interactivos básicamente son estos botones que se puede ir agregando. Tenemos números y letras, redes sociales, marcadores, entre otros. Por ejemplo. Si yo quiero poner un botón en específico. Por ejemplo. Referente a esta parte. Hago clic, por ejemplo. En el botón de inicio. Ahí está. Nosotros podemos mover esa página al botón inicial, por ejemplo. Nosotros cuando vamos a vista previa. Por defecto. Nosotros ya conocemos que siempre que aparece este icono de inicio. Es para que nos llegue a la página principal. Y de esa manera podemos ir. Modificando nuestra presentación de trabajo que se pueda tener. Ok. Me dice. Salí de la hoja de trabajo. Perfecto. A ver. Por ejemplo. Supongamos profesores. Estábamos trabajando. Y de casualidad decimos clic en el logo. Me lleva nuevamente al panel de trabajo de Genialy. Pero. ¿Qué ha pasado con mi trabajo? Por ejemplo. Hace un momento vieron que no he puesto ningún momento a guardar. En la opción de mis creaciones. Aquí en la opción de mis creaciones. Se va a apreciar todos los Genialys que han ido creando hasta el momento. ¿Ven? Ya sea que lo hayan puesto de manera pública. O lo hayan dejado con un estilo de borrador. Todos automáticamente se quedan almacenados. Si yo quiero volver a editar. Me dirijo al Genialy que quiero trabajar. Y hago clic en editar. En el lapicito. Va a empezar a cargarme el editor nuevamente. Para continuar con la edición que tengo. No sé si eso le ayuda a profesor Rosario. Por favor me responde profesor Rosario. Si eso le ayuda. Bien. Y de esta manera podemos ir personalizando. Me puede decir. Profesor pero. Yo quiero una imagen diferente. Me voy a recursos. Y aquí tengo por ejemplo ilustraciones. O escenarios. Normalmente estos escenarios. Cuando se utiliza. Son normalmente los más interactivos. Porque ya tienen una animación. Preestablecida. Por ejemplo. Yo quiero usar esta. Hago un clic sobre ella. Y ya tengo. Mi interacción. En este caso es un escenario. Que es por ejemplo. Un lugar donde están viendo videos. Redes sociales. Si quiero con el computador. Hago clic en esta parte. Y aquí está la parte de trabajo. Que pueda tener. Si profesor Demetrio. Dígame. ¿Cuál es su consulta? Como ven. En el panel de recursos. Tengo la gran mayoría de elementos gráficos. Que puedo ir utilizando. Ya sea íconos. Formas. Gráficas. Líneas. Ilustraciones. Escenarios. Mapas. Siluetas. Si yo quiero agregar la silueta de una persona. Aquí voy a poder encontrar. Y todos estos siempre. Van a tener este componente. Que es buscar recurso. Cuando yo quiero buscar un elemento. Simplemente puedo poner una palabra. Que haga referencia al recurso que quiero agregar. Por ejemplo. Profesor. Y me va a dar un posible resultado. Que se asemeje a lo que esté trabajando. Por ejemplo. Yo busco profesor. Y por ejemplo aquí me empieza a dar escenarios. Imágenes. Ilustraciones. Que puedo ir utilizando. Por ejemplo. Quiero eliminar esto. Y colocar por ejemplo. Uno de profesor de aquí. Y ahí está. Hace referencia a la educación. O busco elementos. Que nos puedan ir sirviendo. Al momento de ir trabajando. Utilizando básicamente. El buscador que tiene en esta parte. Normalmente este tipo de imágenes. Ya son imágenes de diseño normal. No tiene una posibilidad de edición. Separación. Sino ya es una galería. Que el propio Genial nos brinda. En este caso. A diferencia de por ejemplo. De algún icono. Cuando usamos un icono. Por ejemplo. Es una imagen virtualizada. En este caso. Voy a encontrar en la parte superior. Una cinta de color. Que yo simplemente hago clic. Y puedo cambiarlo. A un color diferente. Para que me haga. Un contraste mejor. Con mis diseños. Que pueda estar generando en Genial. En cuanto a los textos. Y eso por ejemplo. Todavía no hemos hablado de esa parte. Ya me da textos. Simples de título. Subtítulo. Párrafo. O listas. Entre otros. Y también tengo la posibilidad. De encontrar. Textos estilizados. En este caso. Que pueden ser enfocados. Para uno u otro tema. Por ejemplo. Si yo voy bajando un poco más. Podré encontrar. Diferentes elementos. Por ejemplo. Voy a utilizar esta opción. Que dice. Escribe un título increíble. Y ya me da el formato. ¿Ve? Por ejemplo. Voy a hacer. Elementos. De estudio. Por ejemplo. Un ejemplo. Estoy colocando. Como ven. Estoy agregando esos elementos. Elementos. Estoy colocando de esta manera. Y ya tengo un elemento. Si yo quiero cambiar el color. Tendré la parte superior. El símbolo de la. Debajo de una línea. Que podré escoger una línea. Una imagen. Un color. Que necesite. Por ejemplo. Lo voy a colocar de esta manera. Para que se vea un poco mejor. Ahí está. Ahí está. Tengo la posibilidad. De agregarle un poco de sombra. Para que sea mucho mejor. El estilo del diseño. Que tengo esta parte. Normalmente. Cuando hacemos un clic. Sobre alguna imagen. O texto. En la parte superior. Nos da una lista de. Opciones a utilizar. Las cuales. Pueden hacer. Pueden trabajar. Sin ningún problema. Como ven. Aquí. Simplemente. Hemos agregado un texto. A un. En específico. Utilizando una de las plantillas. Previamente. Creadas. De igual manera. Pueden encontrar. De igual manera. Diferentes estilos. Que puedo ir utilizando. A medida de mis necesidades. Que se me puede estar presentando. Estos textos. A veces. Varían. En base también. A la selección. De la plantilla. Que se ha utilizado. Las cuales. Igual. Hay gran variedad. Que se puede estar trabajando. No sé. Si hay alguna consulta. A esta parte. Profesores. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias. Profesor, este... Sí, profesor, también, dígame. A ver, si quería un resultado, o en vista de que casi los docentes estamos aquí capacitándonos, somos docentes de educación tecnológica superior en este caso, ¿no? Muchas veces el problema que tenemos nosotros en la enseñanza y aprendizaje, en esta situación que venimos atravesando, se nos hace difícil quizás llegar a cumplir las competencias que se nos exigen, ¿no? Entonces, aquí tenemos que buscar estrategias, de repente, que nos ayuden a cumplir estas competencias. Quizás dinamizar, o la enseñanza, no sé, este, enseñar quizás una manera de, quizás, este, a ver, con actividades que se les motiva a los chicos. Y yo entiendo que, de repente, acá los colegas, o hay colegas de diversas, ¿sabes? Por ejemplo, la gente de mecánica, la gente de enfermería, de alimentos alimentares, agropecuaria, inclusive. Este, ¿cómo aplicar esto? Yo creo que aquí también hay, este, simuladas que también existen para poder incorporar, ¿no? Este, a estos tipos de enseñanza, porque ahorita no podemos hacer práctica, porque nuestra enseñanza es eminentemente práctica, o casi un 70%. Pero ahora nos sentimos limitados por este gran problema de la pandemia y tenemos que hacerlo de una manera habitual. Entonces, este, yo diría que, de repente, existiera simuladores, cómo incorporarlo aquí, para, porque esta, esta capacitación debería sernos útil para cada uno de nosotros, los docentes, y podamos aplicar con los chicos y poder, de repente, esperar a esto. Gracias. Ok, profesor David. A ver, profesor David, le comento. Esta sesión de reforzamientos se han armado en base a temas específicos por una coordinación que se realizó previamente con los participantes del último reforzamiento que se dio. Por eso, si se ha podido dar cuenta en limitación, están ejemplificados temas en específico. Por ejemplo, el día de hoy tocaba Genially, el día de ayer se vio Canvas, el día de mañana, por ejemplo, si no me equivoco, es generación de tutoriales, entre otros. También hay un reforzamiento, en este caso, del módulo 2, que es básicamente, está enfocado en preguntas y respuestas, donde se puede ir tocando esos temas. Si bien es cierto, existen simuladores, diferentes elementos, pero en la última sesión que hubo, se nos pidió que no sea un pregunta y respuesta de los reforzamientos, sino que los desglosemos en diferentes temas a poder, que puedan estar utilizando en base a este caso de las herramientas. Bien, el profesor Javier nos pregunta, en Genially, ¿es posible insertar una imagen nuestra, por ejemplo, un logotipo de institución? Sí, profesor Javier. Si nosotros nos dirigimos al campo que menciona imagen, aquí tengo imagen, por ejemplo. Al hacer un clic en esta parte, tendré la posibilidad de cargar una imagen de mi computador, o buscarla desde la web. Si yo lo cargo de mi computador, como máximo, la imagen me debe pesar hasta un máximo de 5 megabytes. O si es un enlace web, simplemente se va a insertar. Por ejemplo, yo hago clic aquí en el icono de la imagen, como se ve en este caso, y cargaría un elemento gráfico, por ejemplo, el icono de VLC. Tengo aquí mi imagen cargada. Hago un clic y como ves, se agrega. Yo de esta manera puedo ir agregando estas imágenes en mi área de trabajo. Bien, va a poder ir trabajándola. Ahora, no tengo una imagen en el computador, no la puedo descargar. Sé que está en la web. Puedo ir, por ejemplo, en este caso, a Google Imágenes. Por ejemplo, voy a buscar, por ejemplo, el logo de la universidad, por ejemplo, Universidad Continental, por ejemplo. Aquí hay varios logos, por ejemplo, que se puede ver. Yo quiero usar esta, por ejemplo. Hago clic derecho sobre la imagen. Y ubico lo que dice, abrir en una pestaña nueva. Tengo mi imagen. Copio esta dirección. Control-C. La dirección que me da de la pestaña que se acaba de abrir. Me voy al editor. Me voy a la parte de URL. Control-V. Para que surtan los efectos, clic en este símbolo de mayor. Hacemos un clic. Y, como se ve en este caso, ha cargado mi imagen. ¿Ve? De igual manera, lo puedo reducir de tamaño. Y utilizarla como fuente de información. Como de profesor, existen dos posibilidades para poder utilizar una imagen. Ya sea desde un enlace web o desde el computador. Normalmente, si ya no quiero utilizar, lo puedo eliminar de la zona de galería. Y ya puedo seguir cargando más imágenes. Pero estas imágenes no se van a eliminar, a pesar que las he quitado de la zona de galería que he cargado. Bien. Muy bien. Supongamos que ya tenemos nuestra presentación lista. ¿Está bien? Yo les hablaba hace un momento de cuando nosotros empezamos a trabajar esta parte de Genially. Siempre el documento al inicio va a estar en modo borrador. Pero si yo quiero que otras personas puedan acceder a este, ¿qué debemos hacer? Debemos publicarlo. Para eso, tenemos este botón que dice Listo. ¿Ok? Hacemos un clic en Listo. Me veo este mensaje que me dice 3, 2, 1. Y ya tengo la publicación. Como mencioné hace un momento, la cuenta gratuita nos genera enlaces públicos, más no enlaces privados. Ojo, no nos da esta opción enlaces privados. Hay que tener en cuenta eso, profesores. Entonces, esta parte privada no se puede acceder a menos que tengamos una cuenta tipo premio. Esta opción de reutilizable, si en caso quiero que otras personas utilicen la presentación que he generado, lo podemos activar. Y estas, por ejemplo, se van a empezar a ubicar en la opción de Mi Inspiración. Que de ahí solamente vamos a poder encontrar plantillas reutilizables de otras personas que han querido compartir. Es la opción para proteger el acceso a través de una contraseña. También es una opción premium, por eso hay una estrellita. Y aquí tengo elementos para agregar. Si hago clic en Listo, tendré estas opciones para usar. Si yo quiero presentar mi presentación, compartirla. Y esta opción que me permite descargar. Pero hay que tener algo importante, profesores. La opción de descarga, simplemente no la vamos a poder utilizar, a menos que tengamos una cuenta PRO. En cambio, el presentar y compartir, sí la podremos utilizar. Si yo hago, por ejemplo, presentar, me va a cargar una ventana en este caso. Y aquí tengo mi presentación, ¿ve? Con los efectos que yo había determinado. ¿Ve? Tengo la misma navegabilidad que se ha generado. Y que he estado utilizando en este caso. ¿Ve? De esta manera puedo compartir los elementos. Por ejemplo, había uno de un video. Creo que lo he quitado. Vamos a chequear. Ahí está, por ejemplo, el video. El cual se puede ir reproduciendo y visualizando en este caso. Al momento de visualizarlo y trabajarlo. ¿Ve? De esta manera podemos ir trabajando y generando estas opciones de presentaciones interactivas. ¿Por qué interactivas? Porque puedo tener contenido adicional. Puedo realizar una determinada actividad. En base a las interactividades que se van generando. Ahora, cuando yo quiera compartir esto, por ejemplo, si yo quiero pasarles el enlace, simplemente debería hacer clic en compartir. Y aquí tendré las opciones para poder compartir. Si quiero pasarles un enlace, usaría esta opción. Si quiero insertarlo, digamos, en nuestra aula virtual, enviarlo por el email, compartirlo en redes sociales, entre otros. Tengo las opciones, diferentes opciones para poder utilizar. Por ejemplo, ya ustedes podrán ingresar a esta presentación que he generado. ¿Por qué? Porque ya mi presentación se ha convertido de borrador a público. Ahora, me pueden decir, profesor, pero yo no quiero que mi presentación esté pública. Quiero que solamente tener un momento público y después volverlo a borrador. También podemos realizar ese cambio. Si yo quiero cambiar, debo hacer clic en esta palabra que dice público, aquí. Y me va a dar la opción a elegir. ¿Cómo se va a transformar mi presentación? Si seguirá en público, si será privado o borrador. Recordemos que la parte de privado necesitamos ser premio. Pues seleccionaremos esta opción de borrador para poder cambiarlo. Me dará esta alerta. Hago clic en aceptar. Y ahora los que quieren acceder a mi presentación ya no podrán verla. Les va a salir que se encuentra actualmente en trabajo. Otra opción interesante que tiene Genialy es la posibilidad de trabajo colaborativo. Aquí en la parte superior tengo una personita con el símbolo de más. Si yo hago clic en esta parte e invito a otras personas para que puedan editar nuestro Genialy, podrán acceder sin ningún problema. Siempre y cuando, en este caso, y es muy importante, escribir el correo de la persona, en este caso, que tenga también cuenta en Genialy para que puedan tener el trabajo editado. No sé si hay alguna consulta, profesores, referente a esta parte. Y como sabemos, nuestra cuenta es Genialy. Normalmente, la cuenta Genialy, profesor, si ustedes quieren invitar a alguien, es el correo electrónico con el cual han creado su cuenta. Si bien es cierto, se acuerdan que había la posibilidad de ingresar un correo electrónico directo o poner su cuenta en Gmail. Por ejemplo, en mi caso está con mi Gmail. Aquí, por ejemplo, tendría que escribir el correo de alguna persona para que pueda acceder. Ahora, ¿qué pasa si la persona no tiene una cuenta Genialy con el usuario que les ha mandado? Simplemente, tendrían que le mandan el mensaje al correo electrónico y le va a pedir, en este caso, que se cree una cuenta. Sin caso, no tiene. Pero normalmente es con la cuenta con la que se han creado las cuentas, profesor. La profesora Rosario me dice, no puedo insertar una imagen desde Google. A ver, profesora, ¿me puede indicar qué imagen está tratando de cargar? Para hacer la prueba en este momento. Por favor, le pedí a que me lo comparta por el chat. Para poder revisarlo, por favor. Hay que tener en cuenta también algo, profesores. Hay algunos nuevos formatos que se están utilizando en la web. Por ejemplo, aquí tengo uno, si no me equivoco. Por ejemplo, el de aquí. Si yo le hago clic derecho a esta imagen de Gmail que dice, entro a propiedades, miren qué tipo de formato me dice. Es un tipo web P. Es un tipo de imagen para web. Si yo trato de insertar este tipo de imagen, miren lo que ocurre. Me sale error al subir la imagen. Va a tratar de subirlo, pero me va a botar error. ¿Debido a qué? Al formato de la imagen que estoy escogiendo. En este caso, es como ven, parece que se ha cargado. Y me va a salir siguiendo el error de la imagen. Puedes verse este error y la imagen no puede cargar satisfactoriamente. Simplemente tengo que cerrar la imagen o eliminarla en la X. Y convertir esa imagen a un formato reconocido, que son las principales. Puede ser JPG, PNG, GIF, en este caso. Pero, profesor Rosario, no sé si me puede brindar la imagen, la dirección de la imagen para hacer la prueba, por favor. Y así probamos en este caso para ver qué puede estar ocurriendo. A ver, voy a abrir la imagen. Ahí está, por ejemplo, estaba buscando estas imágenes de la profesora. Me guía, profesora, ¿cuál era la imagen? Esta. Esta. De esta fila, ¿cuál sería? Ah, la primera. Perfecto, perfecto. Ok. Hago un clic sobre esta imagen. Ok. Miren, he hecho clic sobre la imagen. Para yo poder obtenerla, en esta imagen, debo hacer un clic derecho sobre la imagen. ¿Ven? Clic derecho sobre la imagen. Y ubiquemos esta opción. Imagen en una pestaña nueva. Listo. En una pestaña me carga la imagen. En este caso, ¿cómo se ve? Y esta dirección que se encuentra en la parte superior, aquí arriba, esta es la dirección que voy a copiar. Simplemente lo selecciono. Control-C. Vuelvo a mi editor. Control-V. Y la flechita. Esperamos un momento. Y ya está mi imagen cargada, en este caso. Voy a borrar este logo y lo voy a colocar aquí. ¿Ven? Y ya tengo la imagen cargada. Sí, profesor Javier. Cada vez que trabajan de manera colaborativa, en este caso, si uno edita el elemento y la otra persona también tiene la opción de editar, cada cambio se va a ver en tiempo real. No va a haber ningún inconveniente referente esa parte. ¿Ok? Profesor Rosario, no sé si se entendió. Ok. Bien. No sé si hay alguna otra consulta adicional, profesor, referente a esta parte. Como ven, Genial.ly es una herramienta muy interesante para poder trabajar en esta parte, porque nos permite agregar diseños diferentes, generar esta parte de contenido interactivo. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar el contenido interactivo más profundo, para volver a la página principal, hacemos clic en el mismo logo de Genial.ly. Voy a poder inclusive encontrar nuevos elementos. Simplemente, como ya la plantilla está elaborada, simplemente me quedaría la opción de editar. Por ejemplo, si me voy a crear Genial.ly nuevamente, puedo encontrar, por ejemplo, esta opción que es gamificación. Gamificación, que son pequeños jueguitos en este caso. Que en base a la estructura armada se puede utilizar. Si bien es cierto, no hay muchas plantillas, pero hay algunas interesantes. No quiero la opción de gamificación. Puedo poner, por ejemplo, experiencia académica en este caso, y utilizar algunos elementos, ¿Ve? Que puedo ir utilizando, en este caso, en la presentación, ¿Ve? Que son pequeños cuises que puedo estar utilizando para reforzar un poco más los aprendizajes del estudiante. En este caso, no nos genera una data analítica. ¿Qué quiere decir esto? Que quién ha respondido bien, quién ha respondido mal, ¿No? Sino, básicamente, se puede tonar como un reforzamiento. Darles la presentación para que puedan ir respondiendo. Y, por ejemplo, con los elementos interactivos, indicar, si marca tal botón, qué acción debe hacer. Por ejemplo, darle puntos adicionales, quitarle puntos, como hace un rato, se estuvo viendo en el ejemplo del videojuego, por ejemplo, que eran cinco preguntitas, y si se equivocaba, le llevaba al final a un game over, por ejemplo, que ha terminado el juego. Ahí le decía si quería volver a intentar o ya no. Ya depende un poco de cómo lo estemos empezando a configurar nuestra plataforma. No sé si hay alguna pregunta adicional, profesores, referente a esta parte. Como ven, esta herramienta está pautada, básicamente, para generar este tipo de contenidos de presentación un poco diferente, se podría decir. ¿Alguna consulta más, profesores, referente a este tema que estamos viendo el día de hoy? Bien, profesores, creo que no hay consultas adicionales. Más bien, gracias por haber participado de esta sesión de reforzamiento en cuanto al manejo de Geniali. A ver, aquí tengo una consulta, profesor Javier. Le activé la opción del micrófono, profesor Javier. En la parte inferior tiene el botoncito de activar su micrófono. Maestro, buenas noches, disculpen. Buenas noches, profesor. Dígame. Solo para consultar algo adicional a esto, usted está utilizando una aplicación en la cual está utilizando la flecha, el rectángulo. ¿Qué aplicación es esta, maestro? Ah, ya. Bueno, en otras presentaciones me preguntaron, pero no hay ningún problema, profesor. Gracias, maestro. La aplicación se llama ZoomIt. No tiene nada que ver con Zoom, por si acaso. Muchos me preguntaron, pero no. Aquí está. Es una herramienta de Microsoft en este caso. Les voy a pasar este enlace. Esta es la página, como ven, de Microsoft. Microsoft es una herramienta que nos permite, uno, como ven en este caso, en base a comandos de teclado, maximizar una imagen. Por eso viene el término de Zoom. Y en base a esa imagen nosotros tenemos la posibilidad de agregar, por ejemplo, un cuadrado, un círculo, una línea, una flecha. Que podemos ir utilizando para ir personalizando nuestra información. En este caso podemos agregar un texto adicional. Para poder ir profundizando un poco más esta parte. Se llama ZoomIt, en este caso, profesor. Es una aplicación muy ligera. Es un auto ejecutable. Lo pueden descargar aquí, se encuentra el enlace. Y cuando ustedes lo ejecuten, les dará un panel de configuración. En el cual van a poder ver estos comandos. Por ejemplo, aquí se ve. Para iniciar el modo Zoom. Para aumentar o disminuir el tamaño. Empezar a hacer los dibujos, en este caso. Entre otros, ¿ve? Son pequeños comandos que ya vienen por defecto establecidos, ¿ve? Y se puede ir trabajando. Por ejemplo, si yo quiero poner un panel de tiempo. Les puedo poner de esta manera, ¿ve? Y ustedes en sus clases pueden ir generando este tipo de elementos. Que les van a poder servir, por ejemplo, para utilizar más en clases. Es una herramienta muy útil. En este caso, llamada ZoomIt, profesor. No sé si hay alguna duda adicional más, profesores. Maestro, disculpe. ¿Y esto funciona necesariamente con internet? No. Es una aplicación offline. No necesita internet. Es muy ligera. Por ejemplo, yo ahorita lo muestro. Un segundito. Acá voy a tener. Bueno, vamos a descargarlo en este caso. Lo descargo. No necesito una conexión a internet. Eso sí, cuando yo lo descargue. Debo tener en cuenta que es un archivo comprimido. Aquí lo tengo. Clic derecho. Extraer. Y me va a extraer dos archivitos. ¿Ok? Aquí se ve, por ejemplo, uno. Que es, este, información de la aplicación. Y dos, la aplicación misma, que es esta. No necesita una conexión a internet, para que lo puedan utilizar. Esto vendría a ser lo que es a ZoomIt. No, no puedo entrar ahorita al panel de configuración, debido a que me va a generar, o va a tratar de cambiarme la configuración inicial. Pero, a ver, vamos a hacer un pequeño intento. En este caso, ahí está. Esta es la aplicación. Me da un segundo, por favor. Vamos a usar otra herramienta. ¿Se ve esa parte, profesores? Sí, maestro. Se ve más grande, ¿cierto? Sí. Ya aquí, por ejemplo, esta vez. La opción del Zoom. ¿Con qué combinación de teclas la voy a habilitar? Control 1, me menciona. Me dice, es que se anime el Zoom. ¿Y qué porcentaje? Voy a hacer que se incremente. Por ejemplo, aquí yo indico que cuando active, se incremente automáticamente en 1.75%. Ya, si quieren que sea más grande, ya podemos ir ampliando o disminuyendo. Yo, particularmente, siempre trabajo en este nivel. Si yo me voy a Live Zoom, que es otra característica que tiene, que es un Zoom que se genera en tiempo real. Se usa con esta combinación de teclas. Para dibujar es con esta combinación y tales elementos se puede ir utilizando. Para tipear, en este caso es para cambiar el tipo de fuente que puedas usar. Y aquí, por ejemplo, el break que hace un rato, por ejemplo, les puse ese timer de 10 minutos hace un momento. De esa manera podemos ir utilizando estas opciones, como se puede ver. Eternamente agradecido, maestro. Muy amable. Ok, profesor. Listo. No sé si hay alguna pregunta adicional, por favor, profesores. Bien. Creo que no hay otra pregunta adicional. Más bien, les agradecemos, profesores, la participación de esta sesión de reforzamiento de herramientas Genially. Estaremos en contacto en siguientes sesiones de este tipo. Cuídense y que tengan muy buena noche, profesores. Gracias, de igual manera. Hasta luego, profesores. Gracias. Gracias. Gracias.